¿Y por dónde vamos, papá? ¿Dónde es tu prima Emilia? Ay, ahí es donde nos van a dar trabajo. Sí, ahí vamos a que nos den trabajo, hija. ¿Cree usted que nos van a dar trabajo? Sí, hija, nos van a dar trabajo. ¿Vos tenés fe? ¿Confías que nos van a dar trabajo? Ay, ojalá que sea. Buenas. Buenas tardes, sobrina. Hola, tío. Hola, Luquita. Bienvenidos. Gracias. Ay, Luquita, qué grande. Hola, ¿cómo estás? No, hombre. Está bueno. Bienvenidos, pasen adelante. Gracias. ¿Y qué los trae por acá? Pues tiempo de no verlos. Ay, sí. Sí. Desde la fiesta creo que fue la última vez que nos vimos, ¿verdad? Pues parte que nosotros venimos por aquí. Porque veníamos a ver si nos podías ayudar en algo. Sí, claro. Cuenten conmigo, para lo que sea. Yo venía a ver si me podías dar trabajo. Y ahí la Lupe también, si me dabas algo. En buen momento vinieron, miren. Porque la verdad que como hoy casi salgo a veces, ¿verdad? Y necesito a alguien que me cuide la casa, que me lave la ropa, no sé, que le haga limpieza, que cocine. Cositas así necesito. Vaya, Lupe, ya viste. Esto mejor lo puedes hacer vos, lo mismo que haces en la casa. ¿Se puede cocinar, Lupe? Sí, ya está prendiendo. Eso está bueno. Está prendiendo. Está bien. Ya el tiempo ya que ya. Ya te haces nada, Lupe. No, pues yo le puedo ayudar ahí a rajar leña, a hacer alguna cosa donde necesite. Yo le hago ahí. Vaya. Está bien porque lo que necesito aquí, igual para lo que sea aquí también ustedes cuenten conmigo. Yo les puedo ayudar. Bueno, muchas gracias. ¿Ya viste Lupe y vos que no tenías fe? Ay, sí, mamá. Pues miren, yo pues lo que les puedo ayudar, yo dinero, no tengo bastante que se diga, pero yo les puedo ayudar y ustedes me ayudan a mí. Yo lo que les puedo ofrezar, les puedo pagar 3 dólares al día. Está bien, está bien. Y nosotros estamos muy agradecidos. Y les doy la comida y les doy aquí donde se puedan quedar conmigo. Suficiente, suficiente, hasta muchos están haciendo por nosotros. Pero primero quiero ir a ver tus jardines, ¿puedo ir? Sí, mamá, vámonos. Ay, qué bonitas estas flores. Sí. Ay, está amarillito me gustó. Ay, esos sí huelen ricos. Ay, qué rico huele. Yo siempre le dije a mi papá que pusiéramos un jardín, pero nunca nos alcanzó para un palito. Ay, Dios. Pero mira qué bonitas son. Sí, huelen bien ricos. Sí. Por cierto, qué bonita estuvo tu fiesta de sus 18 años. Ay, gracias. Sí, yo sí me la pasé súper bien. Me divertí mucho con todo y con los mariachis, bien bonito, cantan. Sí, la verdad que sí. Mi papá se rebuscó bastante. Yo me la pasé muy bien. Sí, la verdad. Sí. Y qué sentí hoy que ya tenés 18 años. Ay, ay. Pues la verdad que ya tengo que ayudarle a mi papá a mantener el hogar y ver en qué le ayudo para conseguir para la comida y todo. Sí, eso sí que me la pasé. Pero mira este, qué cambio de look te hiciste. Te queda súper bien, la verdad. Lo único que miras es la misma ropa que te pusiste. Tienes que ponerte, digamos, algo más colorido, más, o sea, más a tu, a buscarte en tu estilo de ser tú una señorita. Pero sí, esta es la ropa que yo siempre me he puesto y me siento bien cómoda. Sí, me va. Como ahí, ¿verdad? Pero igual, digamos, te podemos poner, digamos, un vestidito, quitarte esto, mirá una camisita más, digamos, más que te quede más así, más cortita, qué señor, no sé más. Esto me regoña mucho. No, porque, digamos, ya, ya tú eres una señorita, tienes que vestirte mejor. No, bájense ni a la panza, va, pero, o sea, ¿para qué te miras más? Más mejor, pues. Ay, no. Es que este me gusta a mí. Este está bonito. Pero igual los puedes aguardar, los puedes aguardar ahí para tenerlos ahí y conservarlos. Pues sí, porque mirá, ya sos una señorita, mirá, tienes que verte mejor, porque si no, mirá, los muchachos no quieren la voltear a la vez. Y para qué quiero yo que me volteen a ver los muchachos, que te guste a ti, tú tienes que gustarle a alguien también, mira, yo ya tengo mi novio también. O sea, y así como yo, mirá, tienes que vestirte así, mirá, bien elegante. Y para que le guste a algún muchacho, mirá, yo ya tengo mi novio y aquí viene a la casa. Sí, es muy bonito, la verdad, que me puedes ayudar, por ejemplo, mirá, tu pelito más arregladito, tu ropita. Mira, yo también quiero mi novio y aquí, mirá, yo ya tengo que decirle a mi papá. Pues sí, tenemos que contarle. Mi papá me va a pegar con chile. Bueno, pues sí, tu papá es enojado. Pero, este, mirá, al principio, cuando digamos que empiezo a estar un muchacho, ahí anda de escondiditas. Ajá, pero eso sí, tenés que fijarte y te tenés que cuidar también. Ajá, pero es que a mi papá es bien enojado, a ver si se da cuenta. ¿No vas a hablar de la creencia? Pero eso, mirá, cuando ya sea el momento, hay que contarle así, calmadito, para que papá sí, para que no se vaya a poner a un bravo. Entonces, pero sí hay que contarle. Cuando sea el indicado, le vamos a contar. Para que así, mirá, venga a verte a tu casa. Pero, pero si así de escondida, ¿cómo me voy a ver con él, el muchacho? Pues ahí, no sé, ¿cómo, cómo decir? Así de escondiditas. Que te vaya de por allí. A ver, no me da cuenta, mi mamá. Por eso te digo, al principio era de escondiditas calladitas. Ya después, cuando sea el momento, le vamos a, vamos a, vamos a contarle. Sí. Vaya, bueno, pues ya, yo creo que vos ni te has bañado ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, pero ya es eso de los novios, pues ya es otra plática. Y pues ahorita lo que vas a hacer es ir a lavar ese montón de ropa que está allá en la pila. Ya está allá. Ahí ya ponerte a lavar, mirá. Les voy a andar viendo las flores, que ahorita ya las viste ya, ¿por qué más quieres verlas? Así que anda a lavar la ropa ahorita. Vaya, a ver. Vaya. ¿Y yo para qué le dije a mi prima que quiero un novio? ¿Yo no nací de un novio? ¿Nunca he tenido un novio? ¿Para qué? ¿Qué es sentir a tener un novio? Ay, no. ¿Y si me lo consigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Y se da cuenta mi papá me va a pegar? Ay, no. Mejor no, mejor le va a decir que no. ¿Por qué? Porque mi papá, mi papá, ¿verdad? Me va a agarrarte la greña. Yo no quiero que me esté agarrando la greña, mejor lo puedan dar con locuras. No, le voy a decir, le voy a decir que no, que no, que no me vio. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! ¿Hola? Sí, fíjate que se vinieron para acá, para mi casa. Yo me los traje para aquí para que me vengan a ayudar. Ay, no, broma. Tú te pasas de buena gente. ¿Por qué? No es por nada, pero dicen que a Lupe le gusta agarrar lo ajeno. Ay, no, pero, o sea, yo, yo siempre, yo los he conocido a ellos bien humildes, honestos, o sea, o sea, nunca he desconfiado de ellos. Ay, ya tú, prima. Yo solo te digo lo que la gente dice. Pero bueno, me voy. Tengo que dejarte porque voy a clases. Salud. Bueno, pues, gracias, cuídate. Ay, no, y si de verdad son así. Ay, no más que yo tengo que dejarlos en la tarde aquí solo porque tengo que salir. Pero ya sé qué voy a hacer para ver si es verdad. Voy a probar a Lupe. Le voy a meter esta pulsera. Aquí en el área de la ropa llena la voy a meter. Y esto se lo voy a dar para que me lave. Lupe, Lupe. ¿Qué? Ah, mira, aquí te tengo a esta personeta todavía que se me había quedado allá. Este, solo esto la va y es que yo me tengo que ir. Entonces, solo eso lo va y ya estuvo ya. ¿Sí? Ya me voy. ¿Qué? Quédate. Se le olvidó esta pulsera a mi prima. Ay, no. Bueno. Aquí se le va muy mejor. Se la tengo que guardar. Aquí la voy a guardar. Para cuando venga se la voy a dar. Aquí la voy a estar guardadita. Aquí la voy a guardar. Aquí la voy a guardar. Aquí la voy a guardar. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Ya vengo, a mí me dio hambre Me llegó hasta allá el olor de la tortilla ¡Qué ricas! ¡Ale esta! ¡Tiene que quedar ricas! ¡Suscríbete! ¿Cómo aguantas este calor, hija, aquí adentro? ¡Ay! Si aquí no se siente mucho, pa! ¡Ay! Como así también está allá afuera por el sol, que está bien fuerte Vamos a ver que ustedes quedaron ricas las tortillas Gracias, papá ¡Ay! ¡No me ha abundado, siquiera! ¡Ya rato me puse! No, pero ahí vas, echándolas ya Por lo menos para comer nosotros unas cuantas tortillitas ya hay, hija ¡Sí! Voy a poner un pico pico mato por aquí Papá Sí, hija Fíjese que estuve hablando con mi prima Y... ¿Qué estuviste hablando? Yo le quiero hacer una pregunta Diga, hija Diga, hija Usted... Ya tengo discusión Sí, yo sé que ya tiene... Así que no, lo piense que usted no tendría por qué enojarse porque es lo que le voy a preguntar No, ya me pusiste intrigado ¿Qué quieres decir? Papá Papá, usted ya nos haría, yo tuviera una bebé ¿Qué decís, Lupe? ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? Este es el hambre Se me quitó... Me voy Era broma, papá Ya me va a pegar, papá ¿Y todavía deja de estar renegando? Ojalá y te vuelva a oír diciendo besos Ojalá y te vuelva a oír diciendo besos ¿Y con la ropa ya terminaste de lavar? Sí, ya terminé Y bueno Ay, a propósito ¿Dónde me rompió? Encontré esto ahí Ah, gracias Ay, Lupe, mira Yo te quiero contar algo pues Pues Yo sé que pues No hemos convivido mucho, verdad Pero es que si a ti que tu prima Lolita O sea, me llamó Ya cuando ustedes estaban aquí Ella me llamó contándome de que pues No confiara mucho en En ti Ni en tu papá Porque pues Me podían robar las cosas Y así que lo otro Y pues Esto Esto Tú la encontraste En un chorro, verdad Esto Era una prueba Ajá Pero pues Ay, disculpa Ay, disculpa Y pues No hay problema No hay problema No hay problema Yo entiendo La verdad es que Pues No nos conocemos Y no hemos convivido mucho tiempo Pues Estás en tu derecho De Desconfiar Sí Pero Mi papá siempre me enseñó Hacer las cosas bien Aunque Aunque nadie lo vea Que bueno está el arroz Que bueno está el arroz Queda rica Que rica Que mira esta comida Si Está buena Probable A propósito, aprovechamos que estamos aquí reunidos Pues quería pedirles una disculpa por el malentendido Y pues les agradezco mucho Y cuando quieran pues pueden venir aquí Siéntanse como en su casa Gracias Gracias sobrina Y no, por lo que pasó no se preocupe Es una vida, no hay problema Y bueno, si no pasa nada, no te preocupes Además yo tengo que seguir viniendo Para que me siga enseñando lo que es tener novio Ay papá, siga comiendo, es mentira No te enojes